Estamos eligiendo este fin de semana la directiva nacional de la vertiente artiguista. Es una elección que se hace cada 30 meses. Las últimas se prolongaron un poco más porque hubo elecciones intermedias en el frente, las elecciones nacionales y eso. Y estamos eligiendo los 35 integrantes de esta directiva nacional. Después la directiva a su vez determina quién es el presidente o presidenta de la vertiente y a su vez determina la mesa, que es la más cotidiana. ¿Qué padrón hay de votación? Bueno, no tengo el total, no lo tengo. A nosotros nos mandan por departamento. Y tienen que ser adherentes los que pueden participar, de acuerdo a nuestro estatuto, quienes pueden participar son aquellos que hicieron la hojita de adhesión por lo menos hace 60 días. O sea, en realidad no es con adhesión simultánea. O sea, tienen que ser, que están en el padrón. Tienen que tener una cierta antigüedad. Exactamente. Exactamente. Y bueno, ahí es una instancia importante. Tuvimos nosotros una instancia de directiva nacional en Paisandú. En agosto, después en septiembre hubo un congreso donde aprobamos un documento también. Que se le hicieron muchísimos aportes. Y va a haber una asamblea en noviembre. Y ahí como que la nueva directiva se va a instalar. ¿Los resultados no se van a conocer rápidamente? Sabés que no. Porque, por dos cosas. Uno, que las urnas van a salir de Florida el lunes hacia Montevideo. Así como vinieron cerradas, trancadas, van a ir. Solamente se les va a depositar los votos de todos quienes voten. Y a su vez, allá la comisión electoral tiene que hacer una validación. Tiene que ver también hubo votos por correspondencia. ¡Gracias! ¡Gracias!